Bueno, queríamos invitar a todos los trabajadores de la educación y a los papás al Congreso de Educación Dificultades del Aprendizaje. Este se va a realizar el día 10 y 11 de mayo en el Centro de Congresos y Convenciones acá de San Rafael. Se pueden inscribir en la Dirección de Educación, Buenos Aires 763, en la Asociación que el domicilio es Coronel Plaza 234 y también vía online a través de la página www.congresodeamendoza.online El costo del Congreso es de 650 pesos, va a estar una jornada muy interesante con temáticas que abordan los tres niveles de la educación así que bueno, los esperamos, están a tiempo de inscribirse inclusive el mismo día. El Congreso, si bien está destinado a todo público, docentes y profesionales, en donde se van a hablar de temáticas de todo lo que es dificultades en el aprendizaje, dislexia, disgrafía, discalculia y en donde vamos a contar con la presencia de tres especialistas de dificultades la licenciada Liliana Fonseca, Ruth Rosenstein y Silvina Figiacone que vienen de Buenos Aires a compartir con nosotros todas las nuevas herramientas y técnicas para aplicar dentro del aula en todos los niveles escolares.